Tras un virtual triunfo del sí en la consulta popular, la Asamblea Nacional deberá modificar los requisitos de las candidaturas para que cualquier dignidad pública estableciendo la prohibición de que el postulante tenga bienes o capitales en paraísos fiscales. Ante una virtual victoria de la consulta popular en la que se plantea que para desempeñar una dignidad de elección popular o ser un servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. La Asamblea Nacional deberá modificar los requisitos de postulación de los candidatos establecidos en la Constitución. Nos toca entonces ahora reformar con este resultado positivo de la consulta, reformar el Código de la Democracia en donde están los requisitos más específicos y las inhabilidades para ser candidato y la ley de servicio público. Para el asambleísta Jimena Ponce, el objetivo de incluir la pregunta en estas elecciones fue la de garantizar una legislación sin intereses personales y evitar poner en riesgo la economía del país. Que nosotros, un funcionario público, un asambleísta, tome decisiones sobre una ley cuando tiene su dinero en paraísos fiscales es muy poco ético. Por eso hemos dicho aquí debe haber una separación. Sin embargo, para Medardo Leas, miembro de Causa Democrático, la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales no combatirá la corrupción en el país, pues el Ecuador no tiene injerencia en las leyes internacionales. Porque además no está definida ninguna legislación que es un paraíso fiscal. Ahí están, por ejemplo, todas las personas que están involucradas en los procesos de corrupción y que han huido. Otros no viven en Panamá, por ejemplo, que le están pretendiendo configurar como paraíso fiscal. Señalando que para evitar el crecimiento de los paraísos fiscales, el trabajo debe coordinarse a escala internacional. Para acabar con los paraísos fiscales tienen que ser manejados a través de la ONU, de la OEA, que son instancias legales internacionales que le permitirían poner ciertas reglas para evitar que en ciertos países se tengan estos paraísos fiscales. La consulta popular fue presentada a través de una enmienda por el presidente Correa en el mes de diciembre del año pasado. Informó Sofía Vintimilla.